Cincinnati, los admiradores de Neil Armstrong y la exploración espacial tienen la oportunidad de poseer artefactos y recuerdos que pertenecieron al hombre modesto que se convirtió en un héroe global al convertirse en el primer ser humano en caminar sobre la luna. Leer más, mapa original de Winnie the Pooh rompe récord en subasta la colección personal de Armstrong, que murió en su Ohio natal en 2012, se ofrecerá a la venta en una serie de subastas manejadas por Eritaca Auctions con sede en Dallas, que comenzará el 1 y 2 de noviembre y continuará en mayo y noviembre de 2019. Foto, a PLR más, la extraña subasta de una noche en la celda de Mandela. La colección incluye una variedad de artefactos del aterrizaje lunar de 1969 de Armstrong y recuerdos privados que incluyen piezas de un ala y una hélice del Groot Brothers Flyer de 1903 que el astronauta llevó consigo a la luna. Otros artículos que fueron a la luna con Armstrong incluyen una bandera de EU, el tamaño más grande que se suele volar durante las misiones Apoyo, o una bandera de las Naciones Unidas, varios indicadores de estado, y algunos medallones de Robbins. Los medallones de plata esterlina fueron pagados por las tripulaciones de las misiones Apoyo y estaban disponibles para su compra sólo por astronautas de la NASA. La colección de Armstrong también incluye un raro medallón de oro. Entre los artículos más personales que se subastarán están una bandera del centenario de la Universidad de Purdue del alma mater de Armstrong que viajó en el Apoyo 11 y su gorra de Boy Scout. Foto, AP, el hijo de Armstrong, Mark Armstrong, dijo que su padre nunca le habló sobre lo que quería hacer con la gran cantidad de artículos que guardaba. No creo que haya pasado mucho tiempo pensando en eso, dijo Armstrong. Él guardó todos los artículos por lo que obviamente sintió que valía la pena salvarlos. Armestrón, que vive en los suburbios de Cincinnati, dijo que su padre mantuvo todos sus artículos volados, juntos. Ante la responsabilidad de conservar, preservar y asegurar elementos irreemplazables y honrar el legado de su padre, Armestrón y su hermano, Reed, descubrieron que algunas cosas necesitaban restauración, y que algunas requerían que la investigación se identificara adecuadamente. Sentimos que la cantidad de gente que podría ayudarnos a identificarlos y darnos el contexto histórico estaba disminuyendo y que el problema de entender ese contexto solo empeoraría con el tiempo, dijo. Foto, AP, Armestrón, sacudió a Sarasota, Florida Collectibles Authentication Guarantee para obtener ayuda con la preservación y autenticación de los artefactos y recuerdos y eligió Eritata Auctions para las ventas. Greg Rohan, presidente de Eritata Auctions, dijo que maneja numerosas categorías de coleccionables que atraen a varios coleccionistas, pero los artículos relacionados con el espacio parecen tener un atractivo universal. El espacio es una de las muy, muy pocas categorías en las que toda persona parece estar interesada, dijo Rohan. ¿Le muestras a alguien algo del programa espacial y están fascinados con él? Las ofertas pueden tomarse línea, por teléfono o en persona. En esta nota, primer astronauta en la Luna subasta pertenencias personales Neil Armstrong. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!